Como un buen alcalde, así consideraron los residentes en Pedernales a Andrés Emilio Jiménez, quien ha desempeñado el cargo desde febrero de 2020. Y es que los municipios aseguran que el Edil mantiene limpia la comunidad, pero además es un hombre noble y que ayuda a quienes le piden una mano amiga. Sobre la basura todo está bien, también cuando lo solicitan yo veo que el cumple mucho. El único problema que tenemos son esos camiones, que tiran demasiado polvoreda, que deberían de hacerle un desvío para otro lado. Va bien, va bien. Recoge la basura, ¿por qué se dice que va a ello bien? Porque está recogiendo la basura. Hizo un buen trabajo el alcalde, hizo un buen trabajo aquí en la provincia, muy buen trabajo hizo. Y el que venga ya tiene que hacer lo que él no pudo hacer en su gestión, el que venga próximo tiene que continuar ese proceso. Aunque tiene sus luces, hay quienes consideran que aún quedan cosas por resolver, como el tema del drenaje pluvial. Las lluvias del 18 de noviembre pasado dejaron como resultado inundaciones urbanas debido a esta problemática. El drenaje está un poco pésimo aquí, porque aquí las calles se inundan con dos gotas de agua, porque no se puede hablar mentira. Y, nada, él ha trabajado más o menos con ese asunto de la higiene del pueblo. A pesar de ser valorado positivamente por los municipios de Pedernales, el actual alcalde Andrés Jiménez decidió no participar en una nueva contienda electoral. En ese sentido, los pedernalenses tendrán la oportunidad de elegir entre tres candidatos a su próximo alcalde. El PRM está representado por Alfredo Francés. La fuerza del pueblo por Sócrates Mancebo y la alianza PRD-PLD llevará a Jacobo Félix como su candidato. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.